En primer lugar, quería trasladarle todo el apoyo desde Vox a Ricardo. La verdad que nos sorprende que haya que ser tan valiente para decirle a los ciudadanos, o sea, poner en riesgo tu carrera profesional, por decir la verdad. Y nos sorprende que no haya más mandos policiales, más mandos de la Guardia Civil, más personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den ese paso valiente porque los ciudadanos se merecen saber la verdad. Desde el ámbito político estamos viendo que es más fácil. Ocultar el problema, la estrategia de la avestruz, que no se sepa que se está incrementando la delincuencia, que atacarla directamente como debería hacerse. ¿No se tiene esperanza? ¿Es reversible esta situación? ¿Y cómo sería reversible? ¿Un bloqueo total de las fronteras, como debería ser? ¿No puede entrar nadie irregularmente? ¿Un apoyo político total a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus intervenciones en la calle, que siempre estén del lado de la Policía Nacional, la Guardia Civil o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cómo revertimos esa situación a corto plazo? Porque si no, en muy breve plazo, y la verdad que yo estoy alarmado con lo que está comentando ahora, y yo ya conocía parte de la situación. O sea, que los ciudadanos que las estén sufriendo directamente, una agresión a su hija menor por pasear a un perro por la calle, habiéndole ocultado la información, los propios mandos policiales, es que eso es delictivo. O sea, no informar a la población sobre los riesgos que se están asumiendo es directamente delictivo también por parte de algunos mandos policiales. Entonces, es absolutamente indignante. ¿Cómo se puede revertir esa situación a corto plazo? Porque habría que meterle mano ya. Están también poniendo mucho esfuerzo toda esta gente que está provocando esta situación en hacernos creer que realmente esto no tiene solución, que ya está todo perdido y que, bueno, ya no da igual 3, que 33, que sigan entrando porque esto ya está perdido. Eso no es cierto.